Hey que tal a toda la banda de Multianime.com.mx sean bienvenidos y bienvenidas a las noticias de anime, manga, videojuegos y entretenimiento en general de hoy 2 de febrero del 2021 en las noticias de hoy tenemos que se ha confirmado la cuarta temporada de Danmachi y la fecha de su ova se anuncia segunda temporada de Goblin Slayer la novela Nikuko of the Fishing Harbor tendrá un manga al igual que la novela ligera Lamiwa Game ni Uteiro Demon Slayer ya se encuentra en español latino en Netflix y tenemos más de 5 nuevos animes anunciados en el evento de este fin de semana GA Fest 2021 y recuerda que al final leeremos los mejores comentarios de las noticias pasadas yo soy Alex y comenzamos Multianime.com.mx videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más empezamos las noticias del día de hoy 2 de febrero del 2021 con información de Warner Brothers Japan y el staff para la adaptación animada de las novelas ligeras de Danmachi no voy a decir el subtítulo en japonés porque está en extremo largo ha confirmado que habrá una cuarta temporada que se estrenará en el 2022 hay que esperar ya más de un añito pero pues algo es algo lo que sí es que ya tenemos un teaser trailer del anuncio de esta nueva temporada y algunas imágenes de la ova que se estrena el 28 de abril la ova lleva por nombre Danmachi 3 es God of the Hot Spring Forever en donde tenemos el trailer también de esta ova y pues bueno entonces aquí tenemos esta información lamentablemente no podemos poner los trailers porque ya sabes que YouTube se pone muy pesado a veces con esta cuestión de los baneos te recuento brevemente que la primera temporada de Danmachi se estrenó en abril del 2015 constando con un buen de popularidad tuvo 13 episodios la segunda temporada se estrenó en julio del 2019 tuvo 12 episodios la franquicia también incluye dos ovas una película y una serie de spin-offs y un anime que estaba olvidado desde hace algún par de años ha regresado y me refiero a Goblin Slayer en el evento virtual GA Fest 2021 se ha anunciado que la adaptación animada basada en las novelas ligeras de Goblin Slayer de Kumu Kaiju tendrá segunda temporada y han mostrado la primera imagen promocional y un teaser trailer de esta secuela pero pues ya saben no lo podemos poner lamentablemente pero si lo quieres ver métete a multanime.com.mx y ahí te van a aparecer lamentablemente no hay más información de su estreno o número de episodios que tendrá pero por ahora solo hay que disfrutar el teaser trailer y la imagen promocional que tiene unos diseños bastante refinados recuerda que la serie de Goblin Slayer puedes verla en la plataforma de Crunchyroll junto a su ova llamada Goblin's Crown que por cierto gracias a la banda de Madness Entertainment pudimos verla en cines mexicanos pasemos a noticias de manga ya que se va a conocer en el sitio web Comic Boss el primer capítulo de la adaptación a manga de la novela Gyokono Nikuko-chan o en inglés Nikuko of the Fishing Harbor de Kanako Nishi la novela está inspirando una película de anime en el estudio 4Degree la cual se estrenará el próximo verano en Japón en la película tenemos a Natsune Hanae este seiyu quien interpreta Tanjiro en la galardonada serie Demon Slayer Kimetsu no Yaiba mientras que Ayumu Watanabe quien dirigió Children of the Sea y la genial serie Space Brothers Uchi Kyudai está dirigiendo este anime en este mismo estudio Studio 4C la editorial Gentosha publicó la novela original en abril del 2014 es un drama muy humano en donde tenemos a una madre llamada Nikuko y su hija Kikuko que viven en un barco la novela sigue sus caminos en la vida y su crecimiento las novelas tienen más de 350 mil copias impresas si quieres llorar un poquito espérate a la animación de esta serie en más noticias de manga se ha revelado que la serie de novelas ligeras Kamiwa Game ni Uteiru o en inglés de Ultimate Game Battles of a Boy and the Gods or Little Gods is Hungry for Games de Keisazane tendrá una adaptación a formato manga lamentablemente la revista no ha dicho quien estará dibujando el mango para cuando será su lanzamiento Kadokawa ha publicado apenas el primer volumen el pasado 25 de enero con ilustraciones de Toiro Tomose por eso es que no hay casi imágenes promocionales de esta novela ligera porque es prácticamente nueva te cuento brevemente de lo que trata se ve interesante las novelas se centran en dioses supremos que tienen demasiado tiempo en sus manos ya no tienen nada que hacer por lo que crean el juego intelectual definitivo titulado Kamigami no Asobi Reche una ex diosa declara que encontrará al humano más hábil de esta época para llevarlo con ella para desafiar a los dioses en este juego ella elige a un joven y un novato llamado Faye así que pues ya saben si quieren ver los juegos del hambre en el anime esta puede ser su opción y no podían faltar las noticias de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba el pasado fin de semana el director de doblaje Mark Winslow ha confirmado en su cuenta de Twitter que la popular serie Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ya tiene doblaje al español latino chavos sin embargo hay ciertas restricciones hace poco te mencionamos que esta serie Demon Slayer llegaba a la plataforma de Netflix pero solamente para Estados Unidos y así es como te lo estás imaginando el doblaje solamente es para la versión de Netflix en Estados Unidos o sea que pasa que está pasando aquí señores la dirección del doblaje corrió a cargo de Mark en los estudios de doblaje Universal Sinergia y esperemos que Netflix Latinoamérica se pongan las pilas para traer esta versión a su plataforma porque muchas personas están esperando poder disfrutar de esta gran historia en la lengua de Cervantes más información está en el podcast lo discutimos con Andy el pasado lunes no apenas ayer ayer salió el podcast ahí si quieren más información de este doblaje chequense el podcast y a partir de este momento empezamos con los anuncios del evento virtual GIFest 2021 y vamos a hacer un video dedicado a estos anuncios porque si son varios animes pero pues como les debemos el video de ayer de noticias lo vamos a integrar aquí mismo sale chavos resulta que este evento se llevó a cabo el fin de semana pasado y ha anunciado que la novela ligera Shokai Shokyo No Virgin Road en inglés es The Ex-Exessionary and the Her Way of Life sorry mi infraestructucho diría el buen Peña Nieto tendrá una adaptación animada y nos ha dejado un teaser trailer y una imagen promocional la imagen promocional es la que estás viendo en pantalla también se reveló el elenco de voces principales y las descripciones de los personajes tenemos a Yori Saikei como menú el verdugo o la verdugo una joven verdugo que tiene un talento mágico excepcional está muy dedicada a su misión e intenta acabar con Akari antes de que su poder se salga de las manos se acerca a sus objetivos de manera amistosa para captar sus habilidades antes de matarlos sus principales armas son la hoja corta y las sagradas escrituras Moeka Kishimoto como Akari la perdida ella es cariñosa y tranquila menú no puede matarla debido a su habilidad a pesar de que ella misma no es consciente de eso ella comienza su viaje con menú sin conocer sus verdaderas intenciones y pues su sinopsis brevemente nos dice los perdidos son vagabundos que viven aquí desde un mundo lejano conocido como Japón ah ya está es un isekai nadie sabe cómo ni por qué abandonan sus hogares lo único seguro es que traen desastres y calamidades el deber de exterminarlos sin remordimientos recae en menú una joven verdugo cuando conoce a Akari le parece un trabajo más hasta que descubre que es imposible matar a esta chica y cuando menú comienza a buscar una manera de vencer esa inmortalidad Akari está más feliz de acompañarlas y comienza un viaje que cambiará a menú para siempre y también en el mismo evento en el Jade A-Fest 2021 se anunció que las novelas ligeras Tensei Kenyan no Isekai Life va a tener su propio anime de televisión este anuncio vino con un tráiler doble donde se muestra información del estudio que dará vida a esta novela ligera en formato de anime es el estudio Reborrut quien se encargará de la animación además de otra historia de Shinko Shoto el autor Shinko Shoto que también tendrá su propio anime ya sabes no lo podemos poner por derechos pero te cuento la sinopsis y te dejo la imagen de una de las de los volúmenes de la novela la historia se centra en Yui perdón Yuhisano que chistoso nombre Yuhisano quien trabaja en una empresa que es dura con sus empleados después de traer algunas horas extras a casa recibe un mensaje en su computadora ha sido convocado a un mundo alternativo es el clásico Godin en un mundo este es un mundo parecido a un juego completo con barras de estado habilidades y toda la onda como lo hemos visto en muchísimos animes del estilo y se cae Yui Yui domestica entonces a un monstruo de limo los monstruos slime estos azulitos y se convierte en un domador entonces de repente alcanza una segunda profesión la cual es sabio y despierta poderes mágicos dentro de sí mismo la aventura del mundo alternativo de Yui comienza cuando sigue a un limo aparentemente el más débil de todos los monstruos no me gusta como traducen limo vamos a decirle slime como siempre le hemos dicho y además es más conocido pero pues bueno ahí la tenemos ya sabes si quieres ver el trailercito métete a multianime.com.mx y pon este nombre que aparece aquí en el video y el otro anime u otra historia de sensei Shikoshoto se llama Shikakumu no Saiko Kenja este es el otro anime la otra adaptación animada de la novela ligera del mismo nombre de este señor Shinkoshoto este es el otro anime que te comentamos en la noticia pasada que vino en el trailer doble y pues bueno aquí ya se anunció creo que está un poco más avanzado porque se anunció una imagen promocional la que puedes estar viendo aquí ya tenemos los principales miembros del reparto tenemos a Nina Tamaki como Macías Sayumi Susushiro como Lauri Haruka Shiraishi como Alma Shore Isawa como Iris aquí la producción está a cargo del estudio JC Staff y Hiroki Uchida está supervisando los guiones de este proyecto en esta historia de Shikakumu no Saiko Kenja nos dice con su fuerza limitada debido al sello mágico con el que nació Macías el sabio más poderoso del mundo llega a la conclusión que sólo la reencarnación podrá hacer que se convierta en el más fuerte de todos tras renacer y siendo un niño Macías está encantado de descubrir que ha nacido con el sello óptimo para el combate mágico en su primer intento o sea genial lo que quería ahí lo tiene sin embargo desafortunadamente el mundo en el que nació tiene estándares bastante pobres cuando se trata de magia no puede ser y todos piensan que es un fracaso por haber nacido con poderes mágicos por lo que deberá demostrar a todos que están equivocados gracias a Anime Fagos por la sinopsis y seguimos con los anuncios de este evento ya que se anunció que la novela ligera The Genius Prize Guide to Raising a Nation Out of Death no la guía del príncipe genio de Toru Toba tendrá adaptación animada el actor de voz Somasaito hizo el anuncio y confirmó que prestará su voz al protagonista llamado Wayne en esta ocasión no tenemos trailer pero pues liberaron una imagen promocional la cual dejamos aquí en este video y pues te cuento su sinopsis aquí tenemos a un príncipe el príncipe de un pequeño y débil reino solo se esfuerza por un motivo el poder vender el país y vivir el resto de su vida de las rentas sin problemas que onda con este príncipe eso estaría chido por desgracia el mayor obstáculo que tiene es el mismo ya que es un genio a medida que realiza logros cada vez mayores se gana cada vez más el favor de la gente de su reino lo que hace que cumplir sus propios sueños sea todavía más difícil o sea tiene un corazoncito de pollo S.B.Creative publicó el primer volumen de esta serie de novelas en mayo del 2018 y Toru Tova escribe esta serie de novelas y Fal Maro proporciona el arte la sinopsis es también gracias a Anime Fagos y ahora sí el último anuncio de este evento del GA Fest 2021 que creemos es de importancia es para las novelas ligeras My Friends Little Sisters Has It Ain't For Me algo así de que la hermana de la pequeña hermana de mi amiga solamente me molesta a mí The Ghost Mikawa tendrá su serie de anime para televisión aquí ya hubo un CD drama recordemos que es como si fuera un manga con audio el CD drama y pues todo el elenco regresa para sus roles en esta adaptación animada y eso está muy chido que respeten a estos dobladores a estos sellos su sinopsis nos indica que a Kiteru lo pasa muy mal ya que con cada chica con la que intenta algo solo recibe desprecio y sin llegar a conseguir ni una sola cita pobre tipo todo mal con su vida menos mal que el chico se distrae junto con sus amigos programadores ayudando en el negocio de su tío wow que gran distracción estar ahí programando todo el día bueno si te distraes bastante sin embargo un día su tío le pone una condición y es hacer el papel del novio de su hija por lo que a Kiteru no tiene más remedio que aceptarla así como que muy de malas no decía y pues bueno no dijeron absolutamente nada de cuando se estrena esta serie esta adaptación animada de la serie de novelas ligeras pero pues ahí lo tenemos y pues pasemos a la última noticia que se nos estaba escapando y ahora si ya los comentarios y para finalizar las noticias tenemos que el autor Yasuki Tanaka ha terminado su manga de suspenso summertime rendering con su capítulo 139 en el servicio online de la Shonen Jump Plus y con este episodio final vino el anuncio de una serie de anime un escape room y una adaptación a formato live action pero no han comentado si se trata de una película o una serie para este formato Tanaka lanzó el manga en Shonen Jump Plus en octubre del 2017 y el volumen 13 y final de este manga se publicará el 2 de abril Shueisha lanzó su servicio Manga Plus con la versión en inglés de este manga en enero del 2019 lamentablemente no está de manera oficial en español y pues bueno la sinopsis si no la conoces te cuento que summertime rendering es una historia en la que tras enterarse de la muerte de Ushio Shipei regresa a su ciudad natal quien sabe quien sea Ushio pero bueno ahí dice así dice el texto Wakayama situada en la isla de Hitohashi Hitogashima y se reúne con la familia de su amigo de la infancia ah ya sabemos quien es Ushio el funeral transcurre sin problemas pero bajo la superficie se está gestando algo extraño en la isla un kaiju no no es cierto es que acabamos de ver Pacific Rim que misterios le esperan en esta apartada isla de verano y la sinopsis gracias también a anime fagos el parote ahí de anime fagos por la flojera de no traducirla una disculpa pero pues bueno con esto terminamos las noticias chavos pero no nos vamos sin los comentarios así que quédate y para que escuches tu comentario si es que lo dejaste en el video pasado y ya estamos aquí en los comentarios chicos y chicas muchísimas gracias al buen Yorogita Kumisan que nos dice que bien que cada vez hay más opciones y más catálogo para ver anime legal y en español claro que si esto hacemos referencia a que en el video pasado comentamos del nuevo proyecto de anime Onegai que se llama manga Onegai en donde vas a poder ahora sí que ver y escuchar los mangas de manera en youtube y eso está muy chido un manga narrado actuado porque pues van a traer gente del calibre de este por ejemplo Rosy Aguirre quien es la voz de Akane de Sailor Mercury en español latino y eso está muy chido Camila 12 nos dice una pregunta híjole una pregunta ya lo leí ni modo hay que responderle no sabes cuándo se doblará la tercera temporada de Shingeki no Kyojin en teoría los chicos de Funimation son los encargados de este doblaje de Shingeki no Kyojin pero pues hasta ahorita no han comentado absolutamente nada le vamos a preguntar a un chavo que es este medio filtrador ahí en twitter que le sabe a esta onda del doblaje para ver si nos tiene alguna información acerca del doblaje de esta tercera temporada de Shingeki no Kyojin y el buen mayo Alberto Rodríguez Barbosa nos dice saludos que buenas noticias quiero ver de Loba de Kaguya Sama Lobis War si eh todo lo queremos ver porque pues nos quedamos picados con la segunda temporada y nos deja un comentario Anime Onegai que chido no la cuenta oficial de Anime Onegai nos deja ahí un como gatito que está como que viendo un emoticón no ahí está ahí lo tenemos la verdad no no sé soy malo para los emoticones pero pues muchas gracias a Anime Onegai por haber pasado y este y checar que se está diciendo de sus productos y pues bueno chau estos fueron los comentarios no te vayas que tenemos anuncios parroquiales y ahora sí chicos y chicas muchas gracias a todos por sus visitas por sus comentarios y por sus buenos deseos estas fueron las noticias más destacadas del anime y el mundo geek de hoy 2 de febrero del 2021 ayer les debimos este video pero pues ya lo tienen hoy hoy chavos recuerda suscribirte dejar tus comentarios de este video para que salgan en el próximo compartirlo darle like o dislike si no te gustó este video pero no te vayas sin hacer nada además puedes darle una checada a nuestro podcast en Spotify para encontrarnos solo escribe multianime en Spotify y te aparecerán los episodios ya llevamos dos seguidos ya es ganancia esperemos llegar a un tercer seguido el próximo lunes yo soy Alex y en el fondo está Andy-san y nos vemos para la próxima adiós recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook Twitter y Google Plus